Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos. Hola Bolivia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de RTP Mundo. Estamos arrancando un nuevo ciclo y como lo venimos anunciando durante toda esta semana, hoy es un programa de no perderse. Hoy es un programa diferente porque hoy vamos a iniciar este nuevo ciclo con el análisis extenso de un año de la guerra en Ucrania. Allá el 24 de febrero del 2022 empezaba esta ofensiva, esta enorme ofensiva que prácticamente terminó rodeando las fronteras de Ucrania y que a la fecha se han cambiado demasiadas cosas. El mundo ha cambiado para siempre luego de 1945, que no se tenía una guerra a gran escala como la que se está viviendo en este momento y que verdaderamente ha dividido igual en dos bandos al mundo entero. Ahora, la invitación para que escuchen el podcast, este programa se va a subir también a nuestro podcast de RTP Mundo. Lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y por supuesto también en Podbean y en Audible de Amazon. En todas estas plataformas le vamos a estar llevando no solamente los episodios anteriores que ya los pueden escuchar, sino este especial también va a estar ahí guardado, así que no se olviden de escucharlo por ahí. También estamos transmitiendo en vivo en este momento a través de nuestra página de YouTube, RTP Bolivia, para que ustedes se conecten y puedan escuchar. Hoy vamos a estar con el análisis con un experto en el tema. Él es director de la revista Ejércitos y enseguida lo vamos a saludar. Pero no sin antes presentarles algunos datos interesantes. He dividido esta próxima hora que solamente y exclusivamente se va a basar en la invasión rusa-Ucrania y lo vamos a hacer en tres partes. Primero, los antecedentes. ¿Qué es lo que han hecho que Rusia tome esta decisión? ¿Cómo ha sido la historia para que se llegue a este punto? Luego, en el siguiente bloque, vamos a estar analizando todo lo que ha acontecido durante este año de guerra. ¿Cuánto dinero se ha invertido? ¿Cuánto dinero se ha perdido? ¿Cuánto cuesta la guerra? ¿Qué han causado las sanciones? Absolutamente todo lo que han significado estos más de 365 días de guerra. Y finalmente, la proyección. ¿Qué va a pasar? Si viene la paz, ¿podría durar muchos años más? ¿Podría haber una tregua? ¿Qué es lo que se avecina en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Bahmut? Y entre otras situaciones que seguramente podremos visualizar y proyectar con nuestro experto. Bien, así que vamos a comenzar con los antecedentes. Estos son lo que hemos preparado con la producción de RTP. A ver, con la desintegración de las repúblicas soviéticas, Ucrania vio la oportunidad de comenzar de nuevo en historia propia. Un referéndum de independencia de 1991 obtuvo un masivo apoyo del 92% de la población. Quizás Putin esto nunca lo perdonó que este apoyo mayoritario ante lo que suponía el debilitamiento de la madre Rusia. Obviamente, él era todavía parte de la KGB y no era todavía presidente. Ahora, el memorándum de Budapest de 1994 es un acuerdo que suponía el reconocimiento de integridad territorial y de soberanía de Ucrania por parte de la Federación Rusa, que además se encargaría de su defensa a cambio de la cesación por parte de Ucrania de su armamento nuclear para su posterior eliminación. Todo ello bajo la atenta mirada de Estados Unidos y Reino Unido. La ruptura del acuerdo comercial con la Unión Europea que el presidente Yanukovych llevó a cabo a favor de los intereses rusos fue el detonante de las manifestaciones ciudadanas conocidas como Euromaidan que tuvieron como epicentro la famosa Plaza de Kiev en favor de un presidente más afín a los intereses europeos, el rico empresario Petro Porchén. La respuesta rusa fue la anexión ilegal de la península de Crimea a través de la celebración de un referéndum con mayoría afirmativa, además del inicio de los enfrentamientos entre separatistas prorrusos en el Donbass y el ejército de voluntarios paramilitares ucranianos con el aterrador balance hasta el comienzo de la guerra actual de 14.000 muertos. En abril del 2014 se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que eran centros económicos y administrativos más importantes de la región. Las autoridades ucranianas, Estados Unidos y la Unión Europea consideraron este referéndum como ilegítimo. Bien, ahora, pasada esta situación y a pesar de las sanciones que se impusieron hacia Rusia, luego de esta jugada que determinó que Crimea le pertenecía, empieza básicamente el divorcio entre Occidente y Rusia. Es aquí donde, a pesar de las sanciones, Rusia ya se venía preparando para un plan de tomar acciones más drásticas contra Ucrania y, según lo que él dice, evitar que se siga expandiendo la OTAN. Lo que no quiere es que la OTAN llegue a sus fronteras y esa era verdaderamente una de las mayores razones para su inicio de lo que él denomina Operación Militar Especial. Pero bueno, para hablar de los antecedentes y comenzar, saludamos ahora sí a Cristian Villanueva. Él es director de la revista Ejército. Es una publicación especializada en defensa y fuerzas armadas desde España. Cristian, es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Igualmente, Jorge. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha llevado a Vladimir Putin a tomar una decisión tan temeraria? Muchos analistas han quedado perplejos e incluso los mismos presidentes. Yo veía algunas entrevistas que les hicieron a figuras importantes de la OTAN que todos estaban medio que convencidos de que algo podía pasar, de que la guerra podía ser inminente. Pero definitivamente ha agarrado por sorpresa también a muchos otros. ¿Qué es lo que hace que Vladimir Putin tome una decisión como la de llevar adelante sus tropas? Bien. Lo cierto es que la situación solo ha ido complicándose desde 2014. Hay que entender que la sociedad ucraniana en su mayoría ha optado por ir acercándose a la Unión Europea y a Occidente en general. Aspiran a tener un estándar de vida como el que se tiene en Europa Occidental y no como el que se tiene en Rusia. En ese sentido, Rusia tiene muy poquito que ofrecer a Ucrania. No es la opción más atractiva, eso es lógico. Desde el punto de vista ruso, hay que tener claro siempre que Ucrania ha sido y será parte de Rusia. Quizá no de la Federación Rusa actual, pero sí de una idea de Rusia más grande que tiene raíces históricas desde la Edad Media. Entonces, en ese sentido, para las personas que piensan como los nacionalistas rusos, y Putin es uno de ellos y buena parte de su gabinete lo es, Ucrania es algo irrenunciable. O sea, no conciben Rusia sin Ucrania. Pero ese es solo un factor. Además de eso, hay factores claros de seguridad, que son los que en última instancia han forzado la decisión de Putin. Esto no quiere decir que nadie haya obligado a Putin a ir a la guerra, el único responsable, evidentemente, de lo que está sucediendo en Rusia, pero sí que sirve para entender el porqué. Rusia, desde la caída de la Unión Soviética y a pesar de que en la primera década del siglo XXI se benefició de los precios del crudo, de los hidrocarburos, tuvo grandes ingresos y ha podido mejorar su situación económica e invertir en sus fuerzas armadas. A pesar de ello y a pesar de la imagen de un país poderoso con el segundo ejército del mundo, etc. Lo cierto es que no ha dejado de perder, en muchos sentidos, poder relativo respecto a otras potencias que crecían más rápido, que invertían más en defensa, que han seguido avanzando, etc. Me refiero, por ejemplo, a los Estados Unidos y también incluso a la República Popular de China, aunque sea un aliado de Rusia en estas circunstancias. Entonces, lo que Rusia ve es cómo, paulatinamente, en los últimos años, se ha ido quedando atrás en cuanto a capacidades militares, se ha ido quedando atrás en cuanto a desarrollo tecnológico, incluso en términos económicos. Entonces, al mismo tiempo, la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha ido creciendo, ha ido ampliándose hacia Europa del Este, porque muchas de las exrepúblicas soviéticas, conscientes de que sin entrar en la OTAN, quedaban bajo merced de Rusia, y después de la historia común que tuvieron durante todo el periodo en el que existió la Unión Soviética, han ido basculando también hacia la OTAN, hacia la Unión Europea, hacia Occidente. O sea, el mismo caso que Ucrania, lo que pasa que un tiempo antes. Entonces, Rusia va viendo, por una parte, como con sus propios medios, es incapaz de seguir la carrera o de mantener el ritmo de avance que tienen los Estados Unidos. Y por otra, como la OTAN, que tradicionalmente fue la organización opuesta al Pacto de Varsovia y a la Unión Soviética, se ha ido expandiendo hacia sus fronteras. En ese sentido, lo único que puede hacer Rusia para garantizar su seguridad es lo que ha hecho siempre, y es poner distancia entre sus rivales y lo que consideran el Corea de su país, o sea, la zona fundamental de su país. En este sentido, controlar Ucrania les aportaría un territorio tapón, o sea, un estado tapón, entre la OTAN, entre Occidente y la propia Rusia. Eso aporta seguridad. Es algo inmediato, es algo lógico, porque la OTAN, que no es una organización defensiva, es decir, la OTAN es una organización defensiva en la que las decisiones se toman por unanimidad y que no está pensada para atacar a Rusia. Pero, incluso en el caso de que hubiese un conflicto con la OTAN, al haber un estado tapón en medio, la OTAN tendría mucha más dificultad a la hora de alcanzar territorio ruso. Entonces, dicho esto, lo que siempre ha pretendido Rusia es controlar la política exterior de Ucrania de forma que no tomase ninguna decisión contraria a sus intereses y, además, garantizar el control de la península de Crimea, que es una especie de portaaviones natural situado en medio del Mar Negro que permite a Rusia tanto situar buques de guerra como aviones de combate, como sistemas antiaéreos antibuque y radares y equipos de escucha electrónica para monitorizar todas las aguas del Mar Negro y más allá. Entonces, en 2014, como ya no podían controlar por completo la política exterior y la política interior ucraniana, no podían, era un país que se les estaba yendo de las manos, por decirlo fácil, decidieron lanzar una operación con militares no uniformados, con los famosos sombrecillos verdes, sobre la península de Crimea y también poner en el Donbass apoyar a los rebeldes prorrusos del Donbass porque así, desde el momento en el que había un conflicto que luego quedó congelado en Ucrania, tenían cierta proyección o cierta forma de influir permanentemente sobre la política ucraniana. Esto es algo que se ha venido haciendo no solo en Ucrania, lo vemos en Voldavia con Transnistria o lo vemos por ejemplo en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Es decir, es una apuesta que Rusia hace recurrentemente y que realmente le funciona. De hecho, ha estado condicionando la política ucraniana desde 2014. ¿Qué pasa? Que especialmente con la llegada al poder de Zelensky, los pasos que Ucrania iba dando para acercarse a la Unión Europea y a la OTAN eran cada vez más claro y parecían irremediables. En todo este tiempo Rusia ha tratado de hacer guerra económica, ha utilizado la diplomacia, ha lanzado ciberataques, ha hecho todo lo que estaba en su mano para seguir teniendo cautiva a Ucrania. Una vez esto ya se ha demostrado inservible, ya no ha funcionado, ha dado un paso más y el paso más era salir de la zona gris del espectro de los conflictos para comenzar una guerra. Esto es algo que nosotros con los análisis que fuimos haciendo anunciamos que iba a pasar en abril y mayo de 2021. De hecho creíamos que podía haber sido un poco antes y mucha gente no entendía que podía haber guerra. Lo que creían era que Rusia al acumular tropas durante el invierno de 2021 y en enero de 2022 lo que estaba haciendo era intentar que Ucrania se echase para atrás con la amenaza del uso de la fuerza. Pero lo cierto es que ya había muchos indicadores especialmente en la última parte del invierno que nos hablaban de que Rusia iba a ir a la guerra cuando ya dejaron de acumular simplemente uniformados y simplemente carros de combate para empezar hospitales de campaña vehículos de zapadores lanzapuentes es decir un montón de sistemas de equipos y de capacidades más que sí que son imprescindibles para lanzar una guerra ya se veía que la situación era mucho más tensa y mucho más peligrosa de lo que había sido en años anteriores que se habían superado todos los todos los límites es decir ya no había ninguna carta que Rusia pudiese jugar que no fuese la militar porque estaba perdiendo efectivamente el control sobre Ucrania y claro lo que Rusia podía permitir de ninguna forma era a medio largo plazo una Ucrania integrada tanto en la Unión Europea que no olvidemos que tiene una cláusula entre los estados miembros de protección mutua como en la en la organización del tratado del Atlántico Norte así es en esta situación nos plantamos en enero-febrero de 2022 hace poco más de un año Rusia ya tiene todo ese personal todos esos medios carros de combate blindados aviación de combate alrededor de Ucrania y lo que falta es saber qué va a hacer con ellos aquí había varias posibilidades una vez que efectivamente lanzasen una invasión a gran escala del país hasta donde sabemos habían reunido entre 150 y 190 mil hombres y varios miles de blindados carros de combate etcétera no parecían suficientes como para tomar un país del tamaño de Ucrania con más de 40 millones de habitantes y que además aunque no tuviese el mejor ejército del mundo lo cierto es que tenía un núcleo de su ejército con un entrenamiento más que aceptable proporcionado por países occidentales y además con la experiencia de haber estado en guerra en el Donbass desde 2014 entonces si descartábamos que fuese una invasión a gran escala lo que quedaba era lo que realmente pasó a partir del 24 de febrero lo que tenemos es que Rusia lo que quería era hay que tener claro cuál era el objetivo estratégico de Rusia y no era invadir o sea no era lanzar una operación militar de invasión como tal sino que pasaba por tomar el control de Ucrania de forma rápida o sea lo que Rusia intentó fue penetrar en Ucrania por diferentes direcciones simplemente para que el estado mayor ucraniano no tuviese muy claro cuál era el eje de avance principal y tuviese que divertir sus fuerzas o sea tuviese que diseminar sus fuerzas por distintas partes del país perdiendo así eficacia defensiva pero el verdadero golpe tenía que haber sido la toma del aeropuerto de Gostomel que está al noroeste de Kiev y una vez hecho esto haber desembarcado tropas aerotransportadas y haber entrado rápidamente en la capital a deponer al gobierno de Zelensky poner un gobierno afín a Rusia y haber controlado Ucrania rápidamente que el nuevo gobierno diese la orden a las tropas a las fuerzas armadas ucranianas de rendirse y entonces Rusia repitiendo lo que había hecho en el 79 en Afganistán y antes de eso en algunos países de Europa a tomar rápidamente el control del país de forma relativamente incruenta simplemente dando eso decapitando al gobierno ucraniano eso claramente no ha sucedido y ahora bueno tengo que ir a una pequeña pausa Cristian al retornar ya quiero que entremos en materia de que es lo que ha salido mal porque no ha caído Ucrania en lo que se creía en 72 horas ya volvemos luego de la pausa muchísimas gracias por la preferencia con RTP Mundo si usted está escuchando a través del podcast estamos con un análisis especial a un año de la guerra en Ucrania bien ahora vamos a ver que es lo que ha sucedido hasta ahora hay demasiadas demasiados datos como para poderlos sintetizar pero esto es lo que hemos preparado con la producción del RTP Mundo bien aquí está el poderío militar antes de la invasión los soldados que tenía Ucrania para ese entonces era de un millón seis un millón noventa y seis mil seiscientos Rusia contaba con casi tres millones activos ciento noventa y seis mil seiscientos Rusia novecientos mil en reserva novecientos mil para Ucrania dos millones para Rusia tanques de guerra Ucrania contaba con novecientos ochenta y siete Rusia contaba con tres mil cuatrocientos diecisiete aviones de combate ciento veinticuatro para Ucrania mil trescientos noventa y uno para Rusia helicópteros de ataque cincuenta y siete para Ucrania cuatrocientos siete para Rusia vehículos blindados para transporte de personal ochocientos treinta y uno para Ucrania siete mil doscientos setenta y dos para Rusia artillería mil ochocientos dieciocho para Ucrania cinco mil ochocientos noventa y nueve para Rusia antes del veinticuatro de febrero del veinte a continuación la guerra en números ocho mil civiles muertos trece mil doscientos ochenta y siete heridos más de dieciséis mil niños ucranianos obligados a ser adoptados en Rusia esto según las denuncias de Ucrania más de sesenta y cinco mil crímenes de guerra rusos registrados por Ucrania según la fiscalía ucraniana ataques y destrucción hospitales y centros de salud ciento cuarenta y cuatro hospitales destruidos mil trece dañados más de trescientas universidades destruidas aquí están los refugiados provenientes de Ucrania que se han ido dispersando a distintos países y miren el país que más refugiados tiene Rusia con dos punto ocho millones Polonia le sigue con uno punto cinco millones luego le sigue Alemania con un millón cincuenta y cinco mil y luego ya los números se van haciendo más pequeños en España Francia Italia República Checa Eslovaquia y Rumania a un año de la invasión rusa miren ustedes cómo era el control militar de Ucrania cómo ha cambiado durante la guerra antes de la invasión de febrero del 2022 y el rápido avance ruso hasta marzo del 2022 esos son los territorios por ejemplo previo a la guerra ahora en cuanto a asistencia militar y armamentos en millones de dólares Estados Unidos ha proveído solamente en asistencia militar 29.300 millones de dólares la Unión Europea 12.000 millones de dólares Alemania 3.000 millones Reino Unido 2.600 millones Canadá 1.300 millones Australia 250 millones en armamento aportado por otros países tanques T-72M1 230 por Polonia y República Checa tanques Abrams y Leopard 2 tanto de Estados Unidos como de Alemania que recién van a ser entregados en los próximos en el próximo mes se estima los Switchblades está dando 300 de Estados Unidos y también los drones va a ir a actar TB2 de Turquía aquí están vehículos de combate Estados Unidos le ha provisto de 90 strikers y de 109 Bradley's Reino Unido que ha otorgado 14 Challenger 2 que estos son tanques Mar de Alemania ha adoptado 40 y también Francia con los AMX 10 ahora en cuanto a las sanciones que se han impuesto una vez que ha iniciado la gran escala militar personas y propiedades rusas sancionadas cantidad de medidas restrictivas del 22 de febrero al 30 de noviembre de 2022 según objetivo individuos 8487 individuos entidades 1615 embarcaciones 91 y aviones 14 bueno ahora si ese es más o menos un balance cristian sin embargo no tenemos las cifras todavía son muy confusas escuchaba que más o menos 40 mil a 60 mil civiles podrían haber fallecido escuchaba que el saldo militar era más o menos de 100 mil por bando 100 mil para Ucrania y 120 mil o 130 mil para Rusia pero son números que todavía no se pueden verificar de manera independiente pues es muy difícil ingresar ahora han habido muchos hitos dentro de la guerra tú hablabas antes de la pausa de Hostomel por ejemplo que ha sido un freno importante también se habla acerca de esta cantidad de vehículos militares y tanques que formaron una hilera de más de 65 kilómetros que se extendió una hilera enorme de vehículos armados que finalmente fueron dispersados y que fueron emboscados un error que vuelve a cometerse en Bule Dar hace unas semanas la pérdida del buque insignia Moskva la contraofensiva ucraniana que viene más o menos hace unos tres meses y que ha recuperado más o menos el 50% del territorio máximo que llegó a tener Rusia en su momento más álgido y lo más importante Ucrania no ha caído en 72 horas o en semanas como decía Vladimir Putin ¿qué ha pasado? ¿cómo un ejército tan pequeño ha podido resistir? ¿es solamente con el dinero y la ayuda militar que le brinda Occidente? No 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 a ver lo primero que hay que tener claro es que Ucrania no creía que fuese haber invasión esto es algo que declaraban por activo y por pasivo los propios ucranianos antes del 24 de febrero entonces no lanzaron la movilización general hasta el ultimísimo momento entonces no estaban tan preparados para hacer frente a Rusia sin embargo en las semanas previas al inicio de la guerra sí que habían estado recibiendo armamento moderno por parte especialmente tanto del Reino Unido como de Estados Unidos hablo por ejemplo de misiles contra carro Javelin el O drones etcétera por otra parte lo más influyente seguramente lo más importante sea la ayuda en forma de inteligencia es decir el hecho de que la OTAN y algunos de los estados miembros tuviesen información muy fidedigna sobre dónde estaban todas las acumulaciones de medios rusos ya hacía prever por dónde iban a intentar penetrar en Ucrania de hecho es algo que se tenía bastante claro antes de la invasión incluso los civiles con medios de fuentes abiertas era bastante claro por dónde podría avanzar rusia pero el hecho de que seguramente tuviesen también bastante infiltradas las comunicaciones rusas hace sospechar que tenían claro que se iba a producir el intento de decapitación y el ataque sobre sobre Gostomel entonces la razón por la que esa operación rápida que podía haber durado 72 horas falló es porque los ucranianos supieron frenar a las tropas terrestres rusas que tenían que haber penetrado desde Bielorrusia a través del área de exclusión de Chernobyl en dirección al noroeste de Kiev y haber enlazado con las fuerzas especiales y las tropas aerotransportadas que tendrían que haber tomado el aeropuerto de Gostomel el hecho de que eso se retrasase permitió a los ucranianos instalar defensas en Kiev reclutar gente armar a esa gente y no es tan fácil es prácticamente imposible que con los medios que tenía Rusia a su disposición en las primeras días de guerra tomasen una ciudad de casi 3 millones de habitantes dispuesta a defenderse recordemos lo que pasó a principios de los 90 en la primera guerra de Chechenia en Grozny y estamos hablando de una ciudad 10 veces más pequeña Rusia una vez la operación inicial salió mal tuvo que cambiar la estrategia porque se encontró con un montón de problemas al intentar una guerra que realmente no había preparado y estoy hablando de que los militares rusos no sabían que estaban participando en muchos casos en una guerra no tenían objetivos operacionales claro es decir no sabían qué ciudad o qué punto tenían que tomar hacia dónde debían dirigirse no había coordinación entre los comandantes de los diferentes teatros de operaciones los que atacaban por el norte no se coordinaban con los que atacaban por el noroeste ni con los que atacaban desde el sur tenían comunicaciones sin cifrar lo que era una mina de oro para la inteligencia occidental y ucraniana no tenían apoyo aéreo suficiente la campaña de lanzamiento de misiles por mucho que fuese muy espectacular y viésemos un montón destruidos incluso centros comerciales en el centro de Kiev destruidos lo cierto es que fue bastante inútil en el sentido de que era una campaña dirigida a imponer costes a Ucrania y a decirle yo voy a estar destruyendo cosas hasta que te rindas pero no destruían edificios o instalaciones que fuesen estratégicas eso lo han hecho mucho más tarde si ya de inicio hubiesen destruido por completo la infraestructura ferroviaria o la infraestructura eléctrica y energética ucraniana seguramente hubiese tenido mucho más difícil de resistir pero Rusia no hizo eso tampoco fue capaz de lanzar acciones por ejemplo anfibias se habló durante mucho tiempo de un posible ataque anfibio a Odessa de una operación de desembarco que luego nunca tuvo lugar entonces al final lo que quedó fue el ejército ruso avanzando por distintos ejes sobre el interior de Ucrania en dirección a Kharkov a Sumy a la propia Kiev pero con ejes muy muy largos dependientes de una única carretera en la mayor parte de los casos y entonces al ser flancos largos y expuestos los ucranianos podían aprovechar su capacidad táctica las nuevas armas que les habían llegado los misiones contra carro las capacidades de reconocimiento que le estaban los drones en muchos casos civiles y llegados por donaciones hasta particulares para infligir daño un daño constante golpes muy pequeñitos pero que al final la suma de muchísimos golpes fue una sangrería terrible para Rusia ya se vio que unas apenas unas semanas después de iniciar el conflicto Rusia iba a ser incapaz de tomar Kiev en Bucha en Irpin fueron detenidos en Brovary entonces al final cambiaron Rusia cambió la estrategia de una invasión rápida después del fallo de la operación de decapitación a una estrategia de imposición de costes se dedicó a bombardear las ciudades para intentar torcer la voluntad de resistencia del gobierno y del pueblo ucraniano como se vio que esto estaba fallando era insostenible mantener unos ejes tan largos y seguir sufriendo bajas porque estaban acumulando un número terrible de pérdidas al final no tuvieron más remedio que cambiar toda su estrategia y reducir los objetivos estratégicos y esto es muy importante porque lo que he explicado en el primer bloque es como Rusia pretendía hacerse con el control de Ucrania decapitando al gobierno y haciéndose con el control especialmente de su política exterior para que Ucrania dejase de bascular hacia Occidente pero una vez el gobierno ucraniano no iba a caer y Rusia no iba a poder controlar toda Ucrania lo que le quedó fue reducir sus objetivos y centrarse en el este del país entonces ¿qué hicieron? retirarse de Kiev anunciar de cara a su público interno a su propia población que la primera fase de la operación militar especial se había cumplido que consistía en destruir las fuerzas armadas ucranianas o aviación etcétera y lo cierto es que la aviación ucraniana mejor o peor pero todavía sigue operando incluso hoy en más de un año después entonces se retiraron de Kiev concentraron medios en territorio ruso al norte de Kharkov y demás y lanzaron un nuevo intento en lo que se conoce como el eje de Izium para intentar tomar las ciudades de eslovians Kramators y rodear todas las defensas ucranianas en el este del país al final aunque lograron avances y aunque hubo batallas cruentas se hicieron con ciudades como Limán etcétera lo cierto es que fueron detenidos muy cerca de eslovians Kramators pero fueron detenidos y volvieron a acumular un importante número de bajas así que tuvieron que redefinir una vez más sus objetivos hacerlos más humildes todavía y evitar todas esas penetraciones en profundidad que al final eran una mila de oro para los ucranianos que siempre podían atacar los flancos rusos así que lo que hicieron fue y esto es lo que vimos durante el verano de 2022 concentrar tropas al este de Ucrania y atacar de frente poco a poco como una balsa de aceite con pequeñas ganancias pero continuas aprovechando la superunidad artillera y que habían concentrado todas sus tropas en un área muy pequeña para atacar en dirección a Severodonetsk y Lysitschansk ciudades que están junto al río Donetsk eso es lo que consiguieron finalmente en junio a tomar estas ciudades pero el gran problema para Rusia es que como he explicado no estaba preparada para esta guerra Rusia no había juntado un número de tropas suficiente entonces las pérdidas que había sufrido unidas a la carencia ya de inicio de mano de obra aunque habían intentado hacer movilizaciones digamos camufladas y buscar voluntarios hasta debajo de las piedras incluso internacionales tirar de los chechenos tirar de Wagner no era suficiente Rusia sufrió tantas bajas en verano para la toma de Popasna Severodonets etcétera que terminaron agotados de hecho ya no pudieron seguir avanzando ya no pasaron a Silversk ya no conquistaron lo que esperaban y sin embargo en ese momento que es un momento crucial de la guerra Ucrania no solo comenzaba a introducir en servicio tropas que había estado formando desde el principio de la contienda sino que además empezó a recibir armamento de mayor alcance armamento muy preciso estoy hablando de las municiones guiadas para los lanzacovetes y más M270 también y municiones y sistemas de artillería de 155 milímetros o sea de estándar OTAN en algunos casos también como munición guiada como los proyectiles Excalibur entonces esto a Ucrania le permitió atacar por detrás de las líneas rusas sus segundos y terceros escalones todos los puntos de concentración de tropas de concentración de vehículos los depósitos de munición hasta dejar al ejército ruso prácticamente exangüe porque por mucho que tú tengas cientos o miles de carros de combate si no tienes ni combustible ni munición no sirven de nada y aunque tengas hombres si no les llega tampoco la munición no les llegan los suministros necesarios eso no es fuerza de combate solo es una masa inerme que no sirve para mí entonces esto es lo que nos encontramos cuando Ucrania lanza su propia ofensiva la intenta lanzar en el sur sobre Gersón pero allí los rusos consiguen frenar a los ucranianos y causarles bastantes bajas aún así poco a poco progresan ¿por qué? pues porque básicamente los rusos estaban encerrados de espaldas al río Dnieper y los ucranianos podían una y otra vez atacar los puntos de paso en Nova Kahovka y en la ciudad de Harsón el puente de Antonovsky o sea era muy difícil si podían atacar esos puentes que los rusos se abasteciesen con regularidad ahora Cristian perdón quería ver qué es lo que ha fallado en la estrategia militar rusa porque las mismas voces internas del Kremlin que además se han aplicado reglas muy duras para los medios de comunicación muy pocos tienen una carta libre para poder hablar mal acerca de la acción de las fuerzas armadas pero ya las voces de algunos mismos allegados al Kremlin han empezado a ser muy fuertes y por eso se han hecho algunos ajustes en la estrategia militar se ha cambiado al comandante general de las fuerzas armadas y se le ha dado más fuerza a Prigoyín que es el chef de Putin que es el dueño del ejército de Wagner pero vemos que constantemente están en cambios en relación a su forma de llevar adelante la guerra esta última con el último cambio que se ha realizado en el comandante general le ha resultado efectiva está teniendo mayores victorias por ejemplo soledares algo que Prigoyín se ha llevado como una medalla de su incursión militar pero el ejército en sí ruso no tiene todavía alguna victoria importante tal parece que lo que va a suceder a continuación tal vez con esta el rodear Bagmut puede ser la siguiente victoria simbólica que pueda llevarse por lo menos Rusia bueno Bagmut que seguramente caiga en los próximos días será una victoria para Rusia pero no es determinante estamos hablando de una ciudad pequeña que no va a cambiar el curso de la guerra porque tomarán Bagmut pero los ucranianos han tenido tanto tiempo para preparar defensas un poco más al oeste que romperlas volverá a costar lo mismo que ha costado tomar Bagmut en el caso de que puedan el problema ruso es la suma de problemas es decir primero como he comentado su armamento sus sistemas de armas estaban quedando atrasados respecto a los occidentales y eso lo hemos visto en cada momento de la guerra el material no es el adecuado segundo la formación tampoco lo era muchos de los reclutas e incluso de los soldados profesionales llegaban al frente sin el adiestramiento necesario para librar una guerra de verdad por otra parte al tener la estrategia de inicio ser la errónea adaptarse por el camino no es tan sencillo porque además habían sufrido un nivel de pérdidas enorme entonces cada vez que intentaba replantear su estrategia lo que podían hacer venía condicionado por la cantidad de pérdidas que habían sufrido así que no tenían una libertad real para plantear una estrategia nueva y aplicarla de inicio sino que eran adaptaciones para intentar reducir el desastre luego aparte no hay que obviar el papel de las peleas internas dentro del propio Estado Mayor Ruso o del Kremlin si se quiere has hablado de Prigocin y Prigocin está en una de las facciones junto por ejemplo a Kadyrov que es el líder de los chichenos o al general Surovikin que fue quien realmente cambió la estrategia rusa e hizo una más efectiva en base a ataques masivos contra las infraestructuras energéticas y establecer posiciones defensivas muy sólidas y también acortar la línea de frente retirándose de Gerson una decisión dura pero muy muy acertada sin embargo como las peleas internas son bastante cruentas lo cierto es que Surovikin que es el general ruso que mejor lo había hecho hasta el momento ha sido degradado y se le ha conferido el mando a Gerasimov ¿por qué? porque Gerasimov este el partido o sea o del grupo de Sergei Soigou el ministro de defensa que estaba enfrentado a la terna formada por Surovikin por Prigocin y por el y por Kadyrov o sea al final son muchas cosas en conjunto lo que ha fallado de Rusia es desde el inicio casi todo no sabemos el número real de bajas que han tenido pero se cree que podrían acercarse realmente a los 100.000 60.000 70.000 muertos hay quien lleva esto más allá hasta los 100.000 es una barbaridad porque tenemos que pensar que los muertos no son más que entre una cuarta parte y un tercio de las bajas totales los heridos y eso claro eso significa que si al inicio de la guerra habían movilizado entre 150 y 190.000 hombres realmente han tenido el doble de bajas totales de los movilizados al inicio claro por mucho que hayan decretado una movilización parcial y hayan conseguido llevar tropas al frente y por mucho que Wagner que no olvidemos que es una compañía privada de mercenarios haya estado cargando con el peso de los combates en último mes y medio especialmente en Mahmoud para dar tiempo al ejército ruso a reconstituirse estamos hablando de que reconstituir el ejército con tropas que no habrán tenido el entrenamiento suficiente que siguen sin tener el material adecuado en muchos casos que están siendo equipadas con vehículos sacados de los depósitos que tienen décadas de antigüedad al final los números suelen ser importantes pero no son lo determinante lo importante son las capacidades y las rusas se han demostrado mucho menores de los que se presuponían y no solo en términos puramente militares en el sentido de carros de combate aviones etc por ejemplo en capacidad cibernética se esperaba que Rusia lanzase ataques cibernéticos masivos contra Ucrania capaces de paralizar fábricas de paralizar todas las webs y servidores gubernamentales las comunicaciones y eso no ha ocurrido la ayuda que se le ha dado Ucrania sumada a sus propias capacidades ha sido suficiente como para hacer frente a la campaña cibernética rusa también se esperaba que Rusia tuviese capacidades muchos mayores en términos de guerra electrónica y ni siquiera están siendo capaces de echar abajo todos los drones que Ucrania tiene en servicio que en muchos casos son drones comerciales DJI que cuestan mil y pico dos mil dólares o sea tampoco estamos hablando de drones de ultimísima tecnología y muy difícil de llevar con protección contra la guerra electrónica ni nada parecido entonces al final Rusia no ha cometido un fallo cometió un fallo de inicio pero se ha visto perjudicada por una enorme cantidad de problemas no hay que olvidar que es un país que había intentado realizar sucesivas reformas militares y no había completado ninguna que había ido modificando sus fuerzas armadas primero para operar en forma de BTG de unidades tipo batallón que son adecuadas para guerras en extranjero pero no para guerras de alta intensidad es decir pueden venir muy bien en escenarios como Siria por ejemplo pero difícilmente vendrán igual de bien a 10 carros de combate por BTG para una guerra como la de Ucrania en la que se necesitan otro tipo de organizaciones y aunque había reculado y había intentado volver a las brigadas y al orden divisionario todo ese esfuerzo había quedado a medir entonces al final hay fallos orgánicos hay fallos de formación hay fallos materiales están los fallos de concepción de la propia operación son muchos problemas sumados que han hecho casi imposible que Rusia se pudiese imponer a Ucrania y de hecho Rusia perdió la guerra en las primeras semanas y digo perdió la guerra porque aunque ahora logre un resultado aceptable y puedan negociar o pueda haber un armisticio lo que sea los objetivos iniciales rusos ni los ha alcanzado ni los va a alcanzar ya alcanzar a otros pero lo que Rusia quería ya no lo puede alcanzar por las armas de acuerdo bien vamos a ir a la última pausa y al retornar vamos a tratar de proyectar nos vamos a poner nuestras bolas de cristal para tratar de ver qué es lo que sigue en esta guerra una pausa y ahora muy bien muchísimas gracias por la preferencia con RTP Mundo estamos teniendo una excelente charla con Cristian Villanueva él es director de la revista ejércitos es una publicación especializada en defensa y fuerzas armadas de España y claro su conocimiento es absoluto sobre el tema así que lo que viene ahora a continuación es tratar de proyectar qué es lo que va a pasar en los próximos meses cómo se puede llegar a un final será que va a haber un armisticio será que va a haber una tregua será que se llega a la paz bajo qué condiciones hay algunos países que ya también están tratando de ayudar y llegar sumar fuerzas para que se pueda concretar incluso Zelensky ya ha buscado hablar con Lula con Xi Jinping para tratar de generar un escenario en el que se puedan dejar las armas pero ya está acabando el invierno y tanto Ucrania está recibiendo un montón de ayuda militar tanques artillería más dinero municiones etcétera por el otro lado Rusia está terminando de movilizar una gran cantidad de ejército que están concluyendo con sus entrenamientos y que les va a permitir una nueva ofensiva que parece que se viene en las próximas semanas tenemos unos cuadros igual que tratan de ver esta situación la capacidad de cada bando para tomar y retener territorio viene determinada en gran medida por su capacidad de desplegar tanques y otros vehículos pesados y como el poder aéreo es eficaz para destruir esos vehículos el ritmo de desgaste de cada bando sobre el terreno depende de quien controle el cielo para Kiev no es negociable intercambiar territorio por paz el gobierno de Zelensky no cree que ningún acuerdo negociado será duradero a medida que las sanciones occidentales contra Rusia se han intensificado por su invasión de Ucrania más barcos se han unido a una flota existente de misteriosos petroleros listos para facilitar las exportaciones de petróleo de Rusia es lo que ha publicado CNN pero una lección de los últimos 80 años de guerra podría ser que si los Estados Unidos no pueden llegar a un acuerdo quizás como el caso de la actitud de Rusia hacia Ucrania porque una parte considera intolerable la propia independencia de la otra ni siquiera una lucha hasta el agotamiento mutuo puede traer la paz decía The New York Times bien y ahora sí Cristian ambos bandos han perdido mucho pero yo veo que la situación de Ucrania es peor a nivel económico si bien como está vetada no puede exportar su producción igual ha disminuido un montón su economía ha tenido un declive muy importante y como es el territorio donde se está llevando adelante la guerra la gente tampoco está invirtiendo hay muy poco de la actividad económica que se está llevando adelante pero sí hay una inyección importante de dinero de varios países por el otro lado Rusia no parece haber tenido los efectos tan grandes en su economía las sanciones que se han aplicado y parece que China e India están comprando cantidades de petróleo con descuento muy importantes y al mismo tiempo como veíamos hay petroleros hay buques petroleros que están llevando petróleo ruso a distintas partes del mundo seguramente igual con algún descuento pero no ha significado una contracción muy importante de su economía y a pesar de no contar con los 800 mil millones de dólares de sus reservas internacionales parece tener todavía vapor para seguir operando esta máquina de guerra ¿cómo ves que vayan a ser los próximos meses de guerra y cuál sería el escenario de paz? bien en primer lugar el último resumen que habéis colocado la última gráfica hablando de lo que decía New York Times hay que entender que es probablemente lo más cierto es decir la guerra no puede terminar el conflicto no puede terminar mientras Rusia siga considerando Ucrania una parte de su territorio en este sentido es muy poco probable que llegue a haber una paz como tal por lo menos a corto o medio plazo igual con los años sí es mucho más factible que haya algún tipo de armisticio en los próximos meses algún acuerdo de cese de hostilidades o que el conflicto simplemente se congele como pasó en 2014 recordemos que aunque cuando se inició la guerra en Donbass se luchó con cierta intensidad durante unos meses y luego la guerra se congeló no dejó de haber guerra periódicamente había intercambios artilleros había algún pequeño ataque pero era un conflicto congelado que no permitía una paz los acuerdos hasta Minsk nunca se implementaron nunca triunfaron como deberían y la guerra seguía ahí aunque no tuviese un gran número de bajas anuales entonces ¿qué tenemos ahora? ¿dónde estamos ahora? Rusia aunque se ha venido anunciando una futura ofensiva lo cierto es que lleva lanzando esa ofensiva casi un mes ha intentado progresar al noroeste de Ucrania en la zona de Kremina para expulsar a los ucranianos hasta el río Serebets y hacia el río Oskil hemos visto como presionaba alrededor de Bakhmut y como conseguía bastantes avances entendiendo que ha ganado solo el mes pasado en total apenas 85 kilómetros cuadrados que es el tamaño de una ciudad o sea no estamos hablando de avances espectaculares pero bueno ha causado bajas a los ucranianos ha conseguido avances y es probable que acabe tomando Bakhmut en un plazo bastante corto y al sur del país han intentado tomar Buledar tomar un Paulin que han intentado tomar Buledar y se han llevado un gran varapalo perdiendo alrededor de 130-140 carros de combate y vehículos blindados casi todos por la acción de las minas y del artillerio ucraniano entonces lo que parece claro es que Rusia en estas condiciones no va a poder ganar una gran fracción de territorio ucraniano difícilmente logrará tomar ciudades importantes como pudieran ser o relativamente importantes como Slovyansk y Kramatorsk o rodear o traspasar las defensas ucranianas en la zona del Donbass parece muy complicado del lado ucraniano como bien has dicho su economía está destrozada se sigue en guerras por la ayuda internacional y está a la espera de poder lanzar una ofensiva en los próximos meses seguramente cuando acabe la primavera y ya tenga en el país todos los carros de combate que se le han prometido vehículos de zapadores todos los blindados tanto de combate a infantería como de transporte de tropas a nueva artillería etcétera entonces para ucrania se trataría de hacer una gran ofensiva para en la medida de lo posible llegar a unas negociaciones en una posición más fuerte es decir poder negociar y hacer menos concesiones a Rusia sea para un armisticio sea para un alto de fuego sea para lo que sea lo que es más difícil saber es qué probabilidades de triunfar tiene ucrania si en estos meses si de aquí al final de la primavera inicio del verano consiguen con el nuevo armamento volver a hacer un daño sustancial a la logística rusa de forma que los rusos en el frente no se puedan defender si consiguen aprender a operar al nivel operacional de la guerra la guerra tiene distintos niveles táctico operacional estratégico si consiguen aprender a evolucionar al nivel operacional y coordinar las unidades y hacer una guerra de armas combinadas eso utilizando carros de combate blindados incluso apoyo aéreo si lo consiguen porque tiene una escasez enorme de aviones con el apoyo artillero etcétera tienen alguna probabilidad de dar algún golpe importante a Rusia no digo que vayan a expulsar a los rusos como dicen algunas fuentes incluso de Crimea eso es prácticamente imposible ni siquiera muchos de los aliados de Ucrania están a favor de esa opción porque podría suponer una escalada vertical es decir una escalada hacia el uso de armas más poderosas no tiene por qué llegar a lo nuclear pero bueno una escalada entonces las opciones de Ucrania son limitadas las tiene pero son limitadas hay que entenderlo no sabemos si intentarán atacar por el norte como hicieron en Harcourt pero en dirección hacia Lugansk si intentarán atacar en la zona de Donetsk por Adipka o por Marinka o donde sea o se intentarán como se esperaba cortar todo el despliegue ruso al sur de Ucrania en lo que se conoce como pasillo terrestre que conecta los territorios de Rusia con Crimea para intentar expulsarle de ahí y volver a alcanzar la costa del mar Negro de Azov eso es muy difícil de prever las probabilidades de éxito como he dicho dependen de que consigan funcionar con grandes unidades coordinarse etcétera pero también de lo que hayan hecho los rusos y los rusos desde la llegada de Surovikin que ya he dicho antes que ahora ha sido degradado habían venido construyendo enormes defensas tanto en Zaporilla como en la parte de Gersón al sur del río Nieper como en la propia Crimea pero también al norte en todo lo que sería Lugansk y hacen estas defensas estáticas y han puesto minas en los campos etcétera trincheras puestos fortificados no para tanto para derrotar o para acabar con el ejército ucraniano como para que una ofensiva ucraniana incluso en el peor de los casos de que Rusia no pudiese defenderse o reunir fuerzas para hacerle frente tuviese muchas oportunidades de desgastarse por sí misma como hemos visto que les pasaba a los rusos en Buledar al final han sido muchos de los problemas que se ha encontrado Rusia ha sido por la acción de las miles entonces si Ucrania no es capaz de sortear esas defensas y de dar un golpe que sea lo suficientemente fuerte al final también es muy posible que vaya perdiendo el apoyo de sus aliados que al final son los que le sostienen económicamente y militarmente y los que permiten que el país esté en guerra no hay no hay que olvidar nunca que la guerra de Ucrania aunque la responsabilidad es de Rusia y aunque nadie ha obligado a Rusia iniciarla desde el momento en el que Ucrania no lucha sola sino que lucha con apoyo exterior es una guerra por delegación es una guerra en la que Estados Unidos y las potencias europeas están aprovechando el hecho de que hay un conflicto en Ucrania y el esfuerzo y el sufrimiento de los ucranianos no en beneficio propio porque aquí no se gana tanto en realidad no ganamos todos pero sí para castigar a Rusia y para erosionar su poder porque al final pase lo que pasa en el conflicto Rusia ha perdido una gran parte de su credibilidad una gran parte de sus fuerzas armadas y seguramente por efecto de las sanciones que aunque no vayan a ser efectivas para detener la guerra porque las sanciones no sirven para eso por mucho que muchos políticos europeos piensen que se puede obrar milagros imponiendo sanciones lo cierto es que las sanciones a medio y largo plazo sí que retrasarán a la tecnología rusa al no permitir la llegada de ciertos componentes avanzados al tener que desarrollarlo por sí mismos sin los mismos medios que tienen los países más avanzados etcétera que acabe quedándose con una parte del territorio ucraniano puede que consiga vender a su población que ha logrado un éxito en Ucrania pero lo cierto es que ha dilapidado gran parte del poder del país y ha tenido también que desviar su producción de petróleo hidrocarburos etcétera hacia otros destinos que están hábitos de comprarla pero que pagan precios más bajos de los que pagaba Europa entonces en ese sentido es difícil que Rusia pueda decir en ningún caso que ha salido victoriosa de un conflicto que le ha costado seguramente parte de su papel como gran potencia mundial sin duda ahora quiero poner aquí un nuevo matiz en cuanto a lo que está sucediendo se está hablando de que China podría brindar ayuda militar a Rusia ya las voces son muy fuertes por lo menos desde la parte de los Estados Unidos la inteligencia estadounidense dice que podría llegar una ayuda militar por parte de China pero al mismo tiempo China se está beneficiando enormemente de esta situación al igual que India porque no solamente le está comprando petróleo con descuento y gas con descuento sino que al mismo tiempo está logrando generar empresas importantes que puedan hacer inversiones grandes dentro de China y reemplazando todo lo que le generaban las empresas que han dejado Rusia ahora China se está ocupando y se está aprovechando de ese territorio también entonces el papel que juega China ¿cuál sería si es que le brinda ayuda militar a Rusia? ¿qué cambiaría en la guerra? Bien a ver el papel de China es ambiguo por una razón muy sencilla China es una potencia revisionista a China no le gusta no le conviene el orden internacional surgido de la segunda guerra mundial y liderado por Estados Unidos entonces el aliado el único gran aliado que tiene China contra Occidente es precisamente Rusia en este sentido China se ha podido beneficiar de la guerra China no puede dejar que Rusia caiga pero a China tampoco le interesa porque si la guerra dura el poder ruso seguramente se sigue erosionando tampoco le interesa que la guerra se prohíbe y mucho menos que la guerra escale y se abra por ejemplo la vida nuclear en ese sentido los chinos hacen muy claro entonces China hizo su propuesta de paz una propuesta que vista punto por punto favorece a Rusia porque no habla exactamente de dónde tendría que retirarse a Rusia pretende darle una salida pues honrosa a Rusia del conflicto China en principio no parece que tenga intención de enviar armamento a Rusia pero si no hay unas negociaciones si no hay una salida cada vez tendrá más incentivos para hacerlo porque además Rusia cada vez podría tener más problemas si hay un Occidente decidido a sostener a cualquier precio a Ucrania Rusia cada vez tendría más problemas seguramente en algunos aspectos puntuales como la producción de munición o de ciertos tipos de recambios entonces China siempre oscila entre el beneficio que ha podido sacar de la guerra la necesidad de que la guerra no escale y no se le vaya de madre y el hecho de que Rusia no pueda salir con una derrota clara porque eso perjudica a la propia China a la hora de enfrentar a Occidente bien bueno nos hemos quedado sin tiempo ha sido muy extenso y te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado sé que estás de noche por allá en España y ha sido un gusto tenerte por favor dinos cómo te podemos encontrar en Twitter veo que igual la revista Ejércitos publica un informe diario del avance de la guerra por favor danos esos datos ya para despedir sí cada noche a las 10 de la noche en España sería las 5 de la tarde hora de Bolivia publicamos un informe en nuestra web diario en abierto sobre la guerra y en Twitter pueden seguirnos a través de la cuenta arroba rejércitos allí bueno nos verán enseguida si buscan revista Ejércitos en Twitter también nos encontrarán seguro y constantemente publicamos información sobre el conflicto y tú estás en Twitter ¿cómo qué? estoy en Twitter como Cristian Villanueva pero bueno generalmente también suelo utilizar la cuenta de la revista más que la mía propia gracias Cristian un abrazo hasta España espero que podamos tenerte nuevamente en el futuro eso espero ha sido un placer gracias muchísimas gracias bueno Cristian Villanueva es el director de la revista Ejércitos como han podido ver un dominio absoluto del tema y hay varias aristas varias situaciones hemos encerrado y tratado en esta hora de ver todos los flancos acerca de la guerra así que bueno ha sido un placer espero que les haya gustado y pues este episodio lo pueden volver a ver a través de nuestra página de YouTube a través del podcast que lo vamos a estar subiendo en los próximos días gracias Bolivia que tengan un lindo resto de fin de semana permiso eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo hasta la próxima hasta la próxima